Hola de nuevo amigos, hoy os paso a dar mi opinión sobre la MADFIT GTR, después de casi un mes de uso diario. Teniendo en cuenta que ya he usado una infinidad de smartbands de diferentes marcas, además de varios smartwatches, os voy a dar mi opinión sobre este GTR, que ya le he dado dos cargas completas, ya estoy en la tercera. De Amazfit y de los artículos del ecosistema Xiaomi, he utilizado ya varios dispositivos, ya sea la Mi Band 4, el Amazfit Beat, el Amazfit Pace o el Pace, y ahora el GTR. Del GTR me atraía el diseño de smartwatch, similar al tema del anuncio de los Spice, con el tema de oler a tío tío, pero con un pequeño toque deportivo informal, ya que el beat es un híbrido entre banda y reloj, y el Pace no llega a ser lo que yo quería o lo que yo requería, sobre todo por el tema de la batería, que es mucho más limitada. A fecha de hoy, teniéndolo desde mediados de agosto, cuando subí el vídeo del unboxing y primeras impresiones, os puedo asegurar que el reloj no va del todo fino, todo lo que debería, sobre todo por el tema del GPS, del que se están quejando muchos usuarios. Muchos no, todos, realmente, porque el GPS no va correctamente. Incluso el fabricante ya lo tiene en cuenta para futuras actualizaciones, para solventar dichos problemas, dichas incidencias. En el GTR podemos destacar algunas características que destacan dentro de las funciones que tiene. La fantástica pantalla AMOLED. Fantástica en calidad y fantástica en el tema de la definición. Aunque le falte un puntito de brillo, podemos darle aquí al máximo, y aún así, al sol, tiene un poquito menos, un poquito menos que el Huawei, por ejemplo, el GT. Esta pantalla tiene muchísimas watch face o esferas dentro de la aplicación Amazfit, que oficialmente tienes que instalar para poder utilizarlo, o incluso en otras aplicaciones, Notify o Smartwatch Face, con las que puedes darle un toque un poquito más especial a tu reloj. En la parte derecha tenemos dos botones. El de arriba nos sirve para activar la pantalla, si no tenemos el giro de muñeca activado. Y además también, pues, para volver al Home. Y el de abajo es configurable. Yo lo tengo puesto, pues, para que me indique automáticamente qué es lo que llevo de actividad durante lo que es el día. Las correas son de cierre rápido, de 22 milímetros. Esta es la que viene original. En símil piel y por dentro está engomada. Está chulísima. Pero para el tema de correr y tal, y hacer deporte, pues no la veo muy aparente, y sobre todo, pues, no, por no estropearla. Le he colocado, pues, una de silicona. También tiene lo que son los cierre rápidos. Y, pues, compré en Amazon un pack que venía en varios colores. Ya sean un color agua, el rosa palo, el blanco, gris y el color negro. Luego os pondré en la descripción, os pondré el enlace. Esas correas son de 22 milímetros, por lo que tendremos una infinidad de opciones de otros dispositivos similares, que son totalmente compatibles en este caso. O sea, que podemos colocarle la del Huawei GT, la del LAS del PACE, también podemos colocárselas. Así que no hay problema. Hay muchísimos modelos, muchísimos textiles, muchísimos tipos de silicona. Y, bueno, pues, para ponerlo como tú quieras, para tunearlo. Otro aspecto que lo caracteriza es la ligerenza del dispositivo. Ya que apenas te das cuenta que lo llevas. Es muy, muy, muy ligero. Pues más características. Pues tenemos el monitor de notificaciones, que es compatible con cualquier aplicación que le quieras indicar para que te la notifique. Ya sea WhatsApp, ya sea Telegram, sea WeChat, sea Wallapop, incluso redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Pues cualquier aplicación que tenga algún tipo de notificación, pues la puedes configurar. No tiene ningún tipo de problema. El monitor cardio, al cual puedes acceder corriendo hacia la izquierda, o automáticamente, también, en las opciones de frecuencias cardíacas, pues es bastante fino. Aunque en determinados momentos en carrera, cuando hay diferentes momentos en los que subes rápidamente o bajas rápidamente de pulsaciones, debido a que has hecho una parada o que has empezado a correr un poquito más fuerte, pues no es tan estable como el Pace. Es mucho más estable, va como mucho más fino que el GT-R. Imagino que todo esto se arreglará con alguna actualización, que seguramente Amazfit ya lo tenga en cuenta. En cuanto al monitor del sueño, pues yo no suelo usarlo, porque no me gusta tener relojes cuando duermo, pero en un par de veces que me lo he dejado, simplemente por probarlo, pues, y además de otros usuarios que también comunican lo mismo, está muy, muy, muy bien este. Es muy acertado el tema de la monitorización del sueño. Bueno, en cuanto al tema de los menús, pues son fáciles de acceder y usar. Pasando de izquierda a derecha, como hemos dicho antes, tenemos el sensor cardio, monitor cardio, y el tema de la monitorización de la actividad, que nos muestra los pasos, distancia recorrida y calorías consumidas. Si bajamos hacia abajo, accedemos al menú de brillo, modo no molestar, tema también de linterna, que lo puedes poner con una luz blanca, pues si acaso estás en algún lugar oscuro, pues te hace falta parar en algún momento. Modo ecológico, para gastar menos batería, y la posibilidad de dejar la pantalla bloqueada, para cuando la usas en natación, para que no se vuelva loca la pantalla, porque eso es otra cosa que también dicen los usuarios, que cuando se duchan, por ejemplo, si no dejas bloqueadas, empieza a salir todo tipo de pantallitas del dispositivo. Si subimos hacia arriba, pues ya tenemos el menú general, teniendo lo que es el estado, frecuencia cardíaca, deporte, donde podemos elegir hasta 12 deportes o 12 actividades diferentes. En la opción deportivos, nos muestra las últimas actividades realizadas. En el tiempo, pues nos muestra el tiempo atmosférico en este momento, un máximo y un mínimo, la fuerza del viento, pues la salida y la puesta de sol, y el tiempo de la próxima semana, lo que es una estimación, una previsión respecto a lo que tiene de datos en nuestro smartphone. Tenemos también la opción de música, que podemos conectar con las aplicaciones de Spotify, alguna aplicación de música que tengas instalada, ya sea también la de YouTube, pues simplemente para subir el volumen, que está aquí en la parte de arriba, para pasar pista o para darle al play o a pausa. Luego tendremos también la opción de avisos, donde tenemos las últimas notificaciones recibidas, el despertador, donde podemos configurar el despertador desde el mismo dispositivo, no hace falta hacerlo desde la aplicación de Matfit o desde el móvil. Recordatorios de eventos, pues no tengo ninguno puesto. Luego tenemos la opción más, donde tenemos la brújula, el cronómetro, la cuenta atrás y el buscar teléfono, y el tema de la configuración en sí, del dispositivo, donde podemos elegir la esfera, podemos poner la duración de la pantalla, que si son 5, 6, 8 segundos, yo lo tengo puesto en 10 segundos, lo podemos poner hasta 15. El inicio rápido para configurar el botoncito de abajo. La opción Always on Display, que siempre es en exhibición, que gasta bastante batería, gasta bastante. No la tengo puesta solamente en algunas ocasiones. Y luego ya pues el sistema, sobre lo que es la versión de hardware, la dirección de Bluetooth, y para apagar, reiniciar o restaurar de fábrica lo que es el dispositivo. Creo que sí, bueno, pues la característica más brutal que tiene este dispositivo es la batería. En esta versión de 47 milímetros es la caña. En condiciones normales, con notificaciones activadas, giro de muñeca activado, un par de alarmas, el brillo en automático, el gasto diario, nos supone alrededor de un 3 o un 4%, por lo que tendríamos de unos 25 a 33 días de autonomía. Que es fantástico, ¿no? Es lo siguiente. Esta autonomía se ve afectada, como siempre, con el nivel de notificaciones que recibas, con el brillo que le pongamos al reloj y lo ponemos al máximo, como lo he puesto ahora mismo. Esto lo tengo puesto al máximo. Lo dejamos en automático, lo dejamos a la mitad, y con eso ya nos serviría en principio. Además también le afecta a la batería el uso del GPS, que por lo que he visto en las pruebas que he ido realizando, en las salidas de trotes que me he hecho, gasta alrededor de un 4 o un 5% más, al 3 o 4% que tendríamos de diario, cada 40 minutos. Ojo, de un 4 o un 5% más cada 40 minutos, que es lo que he salido yo para trotar un poquito. Otra opción que ya os he comentado antes, que drena la batería muchísimo, es el AOD Always On Display, o el modo que hemos visto antes, de siempre en exhibición, este de aquí, el cual si lo activamos, pues nos va a dejar una pantalla, una especie de protector de pantalla, con la hora, y con el día, hoy domingo a las 10 y 48, y este modo de Always On Display, nos lleva a gastar alrededor de un 18% al día, que queda chulísimo, para tener la hora siempre vista, pero debido al gasto que yo supone, yo solamente lo pongo en determinadas ocasiones, como he concluido antes, me parece una pasada, una pasada, el tema de este gasto, imagino que también lo afinarán un poquito más, en siguientes actualizaciones, en conclusión, si utilizamos el GPS, tres días a la semana, unos 40 minutos de deporte, con el giro de muñeca activado, notificaciones activadas, un par de alarmas activadas, y el brillo en automático, este dispositivo nos da entre unos 18 y 20 días de autonomía, que es una pasada, comparado con la competencia, vamos, es el campeón, solo a nivel, está del híbrido, como digo yo, porque es un híbrido, es una especie de smartband con reloj, pero con GPS integrado, de lo que es el VIP, el Amazfit VIP, y muy por encima del base, que solo dispone de 4, 5 días de autonomía, que se reducen a 2, 3 usando el GPS, 2 de esos días, para hacer ejercicio, respecto al GPS, pues visto lo visto, por las quejas de los usuarios, mis quejas también, pues sigue sin estar fino, le falta algún tipo de actualización, aunque a la mayoría de los usuarios, ya nos coge la señal, unos 30 segundos como mucho, la primera conexión, suele tardar algo más, entre el par de minutos, hasta los 15, tal y como está escuchando, en algunos grupos de telegrams, en los que estoy, pero eso sí, debe quedar claro, que debes estar quieto, y al aire libre, no puedes estar moviéndote, si la primera conexión, la intentas andando, corriendo, dentro de casa, pues va a ser complicadísimo, o sea, que no la, no la vas a poder, no la vas a poder hacer, en este momento, hay dos grupos de telegram, que os voy a dejar también, en la descripción, en la cual, pues podéis acceder, para, son muy activos, exponen sus dudas, los fallos, el GPS, GPS es común, hay un fallo, para todos, y, también se indican, pues las cosas, que se pueden mejorar, también hay un par de, hay un par de usuarios, que se dedican a, a subir, lo que son los, los watch rates, para poder cambiar las esferas, y la verdad, que, que trabajan muy, muy bien, conclusión, yo os comento, mi conclusión, mi conclusión, por la experiencia, que de uso, por la experiencia de uso, que he tenido, y he disfrutado, sobre todo, y he disfrutado, y también, que lo he comprado, con mi dinero, no me lo han enviado, desde ninguna tienda, ya sea, desde China, o desde España, os puedo decir, que este dispositivo, va dirigido, a personas, que necesiten un smartwatch, para recibir notificaciones, sin estar pendiente, del teléfono, y que les guste, monitorizar su actividad física, pero eso sí, sin pretensiones, profesionales, es decir, tanto el sensor cardio, el podómetro, monitor de sueño, y el GPS, aunque lo afinen, en posteriores actualizaciones, de firmware, tiene una buena precisión, pero su finalidad, no es profesional, vamos, que te vale, si eres un runner ocasional, o que te gusta, ver tus progresos, en el gym, pero siempre a nivel amateur, si quieres algo más preciso, y profesional, en el tema deportivo, te invito a que quieras, cualquier otro dispositivo, ya sea Garmin, Polar, o Asunto, pero claro está, con unos precios, muy superiores, a los que puede tener este GTR, porque desde China, ahora mismo, están entre 100, 10, 125 euros, y desde España, alrededor de los 150, 160 euros, en este momento, pues el competidor más directo, sería el Huawei GT, pero me han comentado, algunos usuarios, que tiene mucha menos batería, mucha menos batería, pero eso sí, tiene ese puntito, de nivel de brillo, que le faltaría al sol, al sol, ojo, porque así ahora mismo, se ve fenomenal, le faltaría al sol, a nuestro GTR, así mismo, pues con todas estas novedades, que ha ido sacando, Macfitt, han sacado el nuevo modelo, GTS, también, que os comunico así, pues en este vídeo, que es prácticamente, con las mismas características, que el GTR, pero en modo, o estética Apple, del Apple Watch, también está en preventa, el nuevo Macfitt Nexo, que competirá directamente, con este Apple Watch, pero que, para mí, tiene las de ganar, claro, pues los que están en, la estética Apple, o los que le gusta Apple, pues me dirán que no, está claro, porque el Nexo, va a tener las mismas, características, prácticamente, que el Apple Watch, la estética, ojo, la estética, pero con una autonomía, de batería, muchísimo mayor, y a un precio, de 200 euros, algo menos, de la mitad, del Apple Watch, el básico, ojo, porque hay otros, en cerámica, que valen unos 1500 dólares, bueno, pues, si os ha gustado, este vídeo, ya sabéis, darle a campanita, darle a like, seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y como no, pues en la web, buscandochillosopertas.es, hasta otro vídeo amigos, y como no, si os ha gustado, si os ha gustado,